Es arroz, amor, qué bonito Hola mis dulzuras, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, pero súper, pero súper, pero súper bien En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Mis dulzuras, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo vlog Mis dulzuras, esperando que tengan un día espectacular Yo sé que la intro meó larga, pero esa es la que va Bueno, mis dulzuras, en el video del día de hoy me van a acompañar Dime, mis dulzuras, en este video, como les he contado, ustedes me van a acompañar Porque yo voy a ir a comprar Y yo también quiero comprar Ay, no Voy a ir a comprar mi arbolito de Navidad Mis dulzuras, y ustedes me van a acompañar A esta compra Claro que sí, mis dulzuras Van a ir conmigo a comprar este árbol de Navidad Yo estoy muy, muy feliz Es un arbolito pequeño porque no es grande Vamos a estar comprando también decoraciones Ya yo estoy chacabanada Con este pantalón Dime, mi amor Dursura Así está el día hoy Está tiruriru tirurara Pero, eh, está como por nublarse Mira Pero está muy lindo el parque y todo Robelín anda detrás de mí porque ya es que sabe que yo voy a salir Se quiere pegar Y nada, mi dulzura Así está el día, usted ve que hay poquito sol y está como nublado Pero nada, mi dulzura Estamos en el dulzura Aquí estoy Tengo esta carterita que es la que me voy a llevar Así estoy Para el poder Con esos pantalones me voy a hacer ver como si yo fuera Oye, mi mamá Pues no le gusta a usted Yo me lo pongo El pantalón Que cada vez que llego a salir me lo pongo Sabiendo que me van a criticar Bueno, mi dulzura Este pantalón no tiene nada malo Y si no me queda ni pegado al cuerpo ni nada Y hasta me tapa las compas Y eso es lo que yo me cuido Porque es muy evolucionado Este mamá me va a llevar a Idekel A un curso que ella se quiere apuntar Y yo también, solito Oye, ahora Y yo también, solito Ay, ella era como laitiano, lito Pues nada, mi amor Mami, mami, pero pero no Y vamos Ahí viene Idekel que ella también La voy a llevar Roberto trajo a la La dulzura ya la inscribimos Ella empieza el Bueno, la van a llamar Yo pensaba que era completamente gratis He pagado semanas al 300 pesos Eh, no fui La avenida A mi no me gusta Estaba mucho Porque Proceso Ya me fui Ahora hicimos una parada Aquí En la gasolinera Estamos aquí En la parada De lo De lo Yanique Que yo ando con mi cartera Como toda una señora Miren Y le voy a mostrar Dónde está mi esposo De aquel lado Ya saben Y aquí estoy esperando Lo bueno es que esta cámara Llega lejos Esta es de aquel lado De la calle Y ahí estamos en la parada De lo Yanique Que que Esperantoso Mi dulzura Mirenlo por ahí Ustedes lo ven Al morenazo Llegamos ¿Qué trajita? Déjame ver Llegamos la empanada Las empanadas ¿Es jugo de qué? De chinola Chinola Entonces nada Vamos a comer Empanada Arbolitos Mira por ahí Hay arbolitos Mira por ahí Es como están Mira esa arroja amor Que bonita Albolitos 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 De donde colores Son esas Hay de color también Ok MúltiColor Hay de un solo color Y hay múltiColor Y a como están las luces Mira la de 200 bombillos Normal Te salen en 250 250 Y la de 200 Es 300 La normal La de 100 Lagrimitas 250 también Y ¿Para eso la lagrimita? Mami Ok Esas son mejores Para galería ¿Verdad? Mami Si Ventana ¿Qué es así? Mami Dime Me amola Mis señalitos Mira arrojo con dorado Los mismos colores Que yo voy a utilizar También bonita Esa Mira esa Santa Claus Gracias ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Estás listo por favor? ¿Tú mismo Poco y tú? 110 ¿Cómo está Básame ¿Cómo está Ay ¿Qué es así? 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 Está muy bonito todo Bien Está Estás dorado Estás plateado Está Es ¿Qué es así? ¿Qué es así? Papi, papi ¿Y esto por favor? Mira ¿Qué es así? Sí Papi, papi ¿Y esa como son? No, sea como son No, sea como son Está dorado A mí me gusta como son A mí me paga ¿Qué? Papi ¿Qué? 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 Ése está muy bonito Por ahí Eso sí está bonito Eso sí está bonito Eso sí tiene reno ¿Y ese? Sí, pati Pero los mozos no ahora Pero los reno no tienen Eso sí está bonito Eso, mi amor Con un reno Ok, mam Yo creo que ya abro Periquitos Ay, mira estos bomboncitos Qué lindo Ay, qué lindo Ay, qué bonito ¿Qué vamos a hacer, mi amor? Con el arbolito No, mi amor Yo no ¿Qué tú vas a hacer? Es muy bonito todo ¿Qué ves tú? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo? Creo que yo no sé Corona ¿Cómo es que? Está bien bonito Espérate, mamá Mami, esa es para ti, mami Mami, esa es para ti Oye, ¿Tu papá me la va a comprar? ¿Cómo la va a comprar? Papá para ese Ay, pero qué bebé Yo me voy a comprar una cuanta Aunque sea dos de esas Te he hecho tan cara Ay Toma, mi cacho ¿Cómo estás la mamita? Sí, está bonita Pero yo te voy Para no ver esta forma Que lindas están esas bolas Hay rosa también Dorada Mira, mira 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 esas rojas Pero tienen plateado Yo la quiero con dorado Ah, poquita Chequeamos ahí Pero ahí Mira Vimos el árbol Me interesó bastante Pero vamos a llegar a otro lugar A veces encontramos cosas más Ay El árbol que está ahí Me interesó bastante Nada, veis Seguimos caminando Mi dulzura Entramos a esta tienda Porque mi esposo Quería comprarse Una chancleta negras Se la compró Y al final Yo creo que se la había mostrado Pero no se las mostré Bien bonitas Negras Y a Jaber Le compramos Una zapatillita De estas Bien bonitas Y eso también Supieron Que esas zapatillas Pitan Y ese niño grande En la casa entera Con el pipi Pipi Pitando Sus chancleticas Pero están todas Muy bonitas Y le compré Una de estas A mi bebé Y nada Por ahí anda Robertín También jugando Y cacareando Y ya ustedes saben ¡Suscríbete! 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 a una tienda china a comprar unos cables que no se iba a comprar y también está yo aquí mirando porque yo me había pedido uno de estos pero yo te dije que me importa bien yo te lo compro estaba mirando los precios para luego venir a comprar solo dependiendo como le haya ido en la escuela en este semestre pues te lo voy a comprar estaba súper económico esto es un preño vuelvo a llevar a 1.500 que veamos de 1.500 depende bueno depende de la calidad nada mientras a esto fue que entramos a esta tienda bonito está en el vuelo para que se vea delicado son como vel velones pero son caros miren tu caca nueces que bonita que lindo veo como una a quitar las coronas ay mira que lindo se nos están viendo están muy lindos miren eso ay que lindo reno que bello están esta vela cuánto contará eso están hermosos estos son como velas aquí hay vela pero tú supiste carita carita un velón miren esto aquí está más barato nada mis dulzuras aquí hay bastante decoración de estos yo tengo pero un poquito más grandes miren están bien bonitos hay diferente tipo de velones hay muchas cosas en esta tienda a mí en lo personal me gustó mucho esta tienda hay cosas muy lindas pero también un poquito cara bueno para mí entonces nada mis dulzuras aquí yo estaba como que buscando una corona pero cuando yo veía bueno estaban no estaban tan caras estaban a traer algo pero yo dije yo voy a ver si yo me invento hacer una como me la pongo a hacer pero nada mis dulzuras aquí estoy grabando un poquito hay muchas cosas muy lindas la verdad me gustó son coronas diferentes de dos colores ay que lindas están esto van como la puerta está enganchado y nada mis dulzuras por aquí le voy a estar dejando todas estas tomas de todas estas cosas navideñas esto es en villacom mis dulzuras yo nunca bueno yo he entrado a esta tienda pero nunca le voy a hacer le había grabado aquí mis dulzuras miren estas esferas que bonitas pero ustedes sugeron lo cara que estaba en esta esfera es solamente por el nombre de la tienda porque hay veces que venden cosas depende el nombre de la tienda si es una tienda reconocida y esta es un poquito glamurilla entonces mis dulzuras miren esos Santa Claus que lindos y están estos también están muy bonitos todos y también me gustaron bastante estaba buscando pie de árbol pero no encontré y aquí no había así que me tuve que ir a otra tienda ya no encontré ninguna de las que fui esos son individuales que les estoy mostrando pero nada en otra ocasión voy a ver si me compro un pie de árbol porque no compré pero nada para la otra vuelta miren estas hermosas flores que hay aquí miren que lindas hay muy bonitas pero está bien como estaban a 200 cada una yo caí dura está linda estas me gustaron mucho miren que bellas hermosas y nada mi dulzura por aquí les voy a estar dejando estos clips para que ustedes vean las cosas tan bonitas que hay aquí en esta tienda 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y estaban a 50 pesos cada una Miren que esfera más bonita Tienen, como les digo, dorado Y prenden Miren que belleza de esfera Mami, vengan a ver que es linda No se la había mostrado Y prenden esas esferas A mí me encantaron, yo las amé Le dije, mi amor, quiero coger cuatro esferas de esas Miren, prenden, miren que belleza Esta es como roja, es roja pero la lula se ve otro color Pero es, bájate de ahí Robely Es roja y esta es blanca con dorada Prendida, se ven así, apagada, se ven de otro color Miren, esta se ve apagada de otro color Robely, bájate de arriba, miren, es roja Y esta es blanca con dorada Y cogí dos y dos Aquí están las otras, Robely, bájate Cogí dos y dos, miren, cuatro Para ponérselas al árbol también Y la otra está aquí Miren, estos también van en el árbol El árbol va a estar tiruriru tirurara Y más si yo tengo buenas doradas Del año pasado, pues también se las voy a encajetar Entonces aquí están, estas que son cuatro también Para el árbol Estos, estas campanitas Que son así, son súper económicas Me costaron 85 pesos Pero están bien bonitas, miren Son unas campanitas Que dicen Mary Christmas Arriba en el moñito Y tiene moñito Yo estoy como utilizando Esta, esa temática De moñito y campanita Entonces, como ya tenía el lacito Que tiene el moñito y campanita Pues dije, déjame aprovechar y comprar Estos ya traen seis campanitas Y son doradas Me encantaron Con el moñito rojo también Estos son adornos que van Para el árbol de Navidad Para el árbol Compré cuatro Ay no, pero yo las amé Creo que cada una me costaron No me recuerdo Pero estaban económicas No estaban tan caras Miren qué belleza Miren qué belleza Miren qué belleza Esas también son para el Miren, están estas Son las tres hermosas Esto viene siendo como ¿Cómo se llama? Mamiña Creo que son piñas Pero en color dorado Qué hermosa está Traje cuatro Me encantaron Para el árbol Ay no, miren Miren mi dulzura Compré esta taza Para mi cocina Porque voy a decorar también Mi aire de la cocina Claro está Tengo cosas ya Tengo cosas Y nada más necesitaba Una taza Entonces me la compré Y me la voy a comprar Y me compré esta Que tiene renitos Miren Habían de muchas Pero esta fue la que más me llamó la atención Miren Dice Feliz Navidad Y es de reno Me encantó Está muy bonita Me costó 60 Porque me la encontré Súper barata Y por ese tiempo Me la voy a llevar Miren Tiene Renitos Bueno A ver Aquí le veo La visualizan bien Pero Sin el uso La que viene Es reno Y estoy muy feliz Por esta taza Son tres Para limpiar los zapatos Para limpiar los zapatos Para limpiar los zapatos Para limpiar los zapatos de trabajo Y los zapatos de para la iglesia Yo lo compré de color blanco Compré tres Caja de bombillitos Tres cajas de bombillitos Y me salieron Al por mayor Porque después de tres Te lo cobran Al por mayor No recuerdo cuánto Porque me costaron Pero Compré Estos tres bombillitos Y mi dulzura Que ahora creo que Eso es todo Lo que compré Fueron muchas cosas A la verdad Fueron muchas cosas Mi dulzura Y pues yo estoy muy feliz Por todas estas cositas No sé cuándo Bueno Creo que ya el lunes Porque Mi esposo Mañana tenemos que hacer Muchas cosas Mañana es domingo Mañana vamos a la iglesia Y todo No sé si después Que vengamos de la iglesia No lo sé Porque es que hay un culto especial A través de la tancionista Entonces vamos a regresar Pero de cualquier manera Si no lo podemos hacer Mañana lo tenemos El lunes La decoración Y nada Estas fueron Las decoraciones Que yo compré Para decorar Mi árbol de navidad Y algunas cositas Las decoraciones Que voy a comprar Las voy a estar Comprando en otra ocasión Y también les voy a grabar Así que nada Minústras Hasta aquí Les voy a estar dejando Este videíto Espero que les haya gustado mucho Y si es así Que te suscribas A mi canal Dios te bendiga Adiós Y suscritos El camino a la verdad Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!